Habíamos dicho que está con nosotros el Dr. Hugo Valderrama y vamos a escucharlo. Hoy es martes 13 y creo que tiene algo que ver con lo que querías comentar particularmente desde el enfoque de la neurociencia. Bien, sí, pero hoy dejo la neurociencia y me dedico directamente a la astrología. ¿A la astrología? Sí, es más redituable, me he dado cuenta. ¿Y cuántos años hace que viene la astrología? No, no estamos ni siquiera décadas. Siglos, milenios, y sigue. Y sigue, por algo será. De lo de Egipto creo que antes, egipcios hasta acá, creo que sigue, por algo será. Hay gente que realmente le da un lugar importante en su vida, ¿no? Ajá, bien. ¿Vos decís que es negocio? Pareciera que sí, libros se venden muchos. Sí, se siguen haciendo. Yo no soy bueno en marketing, pero me doy cuenta cuando hay muchos libros de lo mismo. Claro, sí. Bien, Nacho. Dígame usted. ¿De qué signo sos, Nacho? Cáncer. Bien. Te cuento lo que dice el signo para vos hoy. Pero, ¿de dónde es la fuente? ¿Cómo? Del centro más importante de astrología. Un diario muy importante del país, el más importante, diríamos. ¿Sí? Yo quiero saber, yo estoy pensando todavía, ¿a dónde va a actualizar? Bien. Porque está haciendo los... Dice, aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida, no duden en arriesgarse. Bueno. ¿Te gusta? ¿Puede ser que coincida? Sí. ¿Eh? ¿Tenés que arriesgarte en determinadas cosas? ¿Y quién no arriesga? ¿Estás dudando? ¿Y quién no arriesga? ¿Te parece que hay cosas que estás dudando y que tendrías que arriesgar más? Eh... ¿Laburo que tenés que tomar? ¿Lugares que tenés que avanzar? No. Bueno. Eh... Aldana, ¿qué sos vos? Pisis. Bien. Deje de presionarse, el tiempo actuará a su favor. En esta jornada su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. Bueno, gracias. ¿Qué te parece? Bien. Sí. ¿Tenés que aplicarlo o no? Son desafíos. Sí, sí, me gusta. ¿No tenés que presionarte tanto? Claro. Por todo, señora, en el caso mío que soy de Pisis me tengo que guiar por los mismos. A tenerte a lo mismo, claro. Eh... ¿O tenés otro? Tengo otro. No, no. Te puedo buscar otro, señor. Sí, porque la luna que da en Libra y los astrólogos... No, pero yo estoy estudiando. Recién estoy arrancando el estudiar. Yo no sé para qué lado va a ir el doctor. Yo soy de Aries. Sí. ¿Les gusta Aries? ¿El signo? Me encanta. ¿Sí? No, no, no tengo idea. ¿No tiene idea? ¿Nadie le gusta si le gusta Aries? Sí, sí, sí. En general, sí. Sí, sí. Bueno, mentira, soy de Tauro. Pero de jodido que soy nomás. En realidad soy de Tauro, en serio. No soy de Aries. Pero si digo Tauro, nadie le gusta Tauro. ¿Por qué? Y siempre aquí a Tauro dicen, viste... No sé, nunca me puse a leerlo, pero se ve que son protestones, que sé yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces digo siempre Aries. Entonces a todos les gusta. Ah, bueno. En realidad, leí los signos todos cruzados. Leí cualquier signo de otro y los intercambié recién. ¿Bien? O sea que para nada serio lo tuyo recién. Y parece que lo importante es que nosotros lo creemos. Ah, claro. Si yo me iba de acá, Nacho no le gustó, parece que no se aplicaba. No. Pero Aldana dijo que puede llegar a ser. Sí. ¿Estamos? Yo, a ver, esto dicen, bueno, lo está haciendo acá, pero en general hay un estudio importante respecto a los signos del zodíaco y la astrología y se relaciona... No digo astronomía, porque si iba a astronomía a venir Jorge Kowlan acá y me iba a tirar con... No, te pega. Pero los astrólogos dicen que la base es la astronomía y muchas cosas más. No, Kowlan dice que no. Claro. Un día nos juntamos con Kowlan acá y destruimos a la astrología por completo. Entonces, la cosa está acá es que si yo me iba y Aldana se tomaba en serio lo que le estoy diciendo, era algo positivo para ella. Porque decía, avanzá más allá de las presiones, tomate las cosas de otra manera. Y es muy probable que quizás si le impactaba mucho se iba a poner a meditarlo y después a futuro quizás tomaba unas decisiones a partir de eso. Aunque haya leído el horóscopo de Tauro para Aldana. Sí, sí, sí. Bien. Eso se llama correlación ilusoria. Son sesgos cognitivos. O sea, nuestro cerebro lo que intenta hacer es buscar patrones continuamente. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, yo tengo una bolsa acá de pelotas azules. Tengo otra bolsa que no sé el color, pero salgo primero de la otra bolsa una pelota azul. Saco otra pelota azul. La tercera es una pelota azul. La cuarta es una pelota azul. La quinta, ¿qué color va a ser? Azul. ¿Por qué? Porque son todas azules. Y yo dije que esa no se sabía el color. No era la bolsa. Claro. Uno busca patrones. Si están saliendo todas azules, le pregunto rápido y no se razona, azul. Claro. Podría haber sido naranja la pelota. Pero uno dice azul porque frente a tres, cuatro patrones parecidos, seguimos con el parecido. El cerebro busca continuamente patrones. Está capacitado para eso y muchas veces no es una forma de decidir sin razonar tanto porque a veces no tenemos tiempo para razonarlo. Tenemos que buscar patrones en forma inmediata y actuar. ¿Y qué nos pasa con las supersticiones? Hoy es martes 13. Hoy es martes 13. A todo eso venía. Pero ¿podemos parar un ratito acá? Vamos a las noticias y volvemos. Sí, cómo no. Si es que no pasa nada en las noticias por ser martes 13, sí. No, no creo. No creo. Siempre pasan cosas acá en Argentina. Marito, Marito. Debe estar bien, Marito. Marito, está bien porque nació el martes 13 de octubre, creo que me dijo. La hija. De 2015, la hija. Ah, entonces. Nació el martes 13. Debe estar condenada, pobre chica. No, 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 está chocho. Ah, bueno, menos mal. Desde ahí, en adelante, el martes 13 pasó a ser el mejor día. Yo me casé el día de brujas y después me enteré. No sé qué alegoría tendría con mi mujer eso, pero... Pero me casé el 31 de octubre. Después me enteré. Somos tan colgados, mi mujer y yo, que nos enteramos en la semana que era el día de brujas porque vimos que los días previos había cosas de brujas, pero sabíamos que era la fecha próxima y estamos tan entusiasmados que después no enteramos por qué nadie se había casado casi ese día. Halloween. Halloween. Claro, pero bueno. Ahora seguimos. Ahora seguimos. La explicación neurocientífica, ¿sí? Atención, supersticiones también en este caso, como por el día de hoy. Martes 13. ¿Pasan por debajo de una escalera? No, yo si puedo evitarlo, lo evito. Lo evitas, Nacho. Sí, si puedo evitarlo, lo evito. ¿Vos, Ramón? No, no tengo problema. No tenés problema. Pasa. Che, pero generalmente cuando hay una escalera puede ser que alguien está arriba y se te caiga algo, hay más probabilidades, ¿o no? Sí, está dentro de las posibilidades. No, eso sí. Bueno, pero vamos a lo puntual. Uno, por más que no haya nadie en la escalera, tampoco pasa. Tampoco pasa. Bien. Es una de las tantas, ¿no? Ahora, si te pasa algo malo cuando pasaste por debajo de la escalera, ¿a qué le vas a echar la culpa ese día? A que pasaste por debajo de la escalera. Ahora, no te preguntás los restos de día de tu vida que te pasaron algo malo, no te preguntás, che, no pasé por debajo de ninguna escalera. Es verdad. Y quizás te pasó una sola correlación de causa y efecto que pasaste debajo de una escalera y te pasó algo malo quizás una vez en la vida. Pero a partir de ahí, más lo que te venían diciendo, ya la causa-efecto se logró. Pasé por debajo de la escalera y me pasó algo malo. Las otras tres millones de cosas malas que te pueden pasar en tu vida que no pasaste por debajo de la escalera, no las tenés en cuenta. Sí, sí. ¿Bien? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el cerebro, como decíamos en el bloque anterior, busca patrones continuamente, se anticipa continuamente, y si nosotros tenemos una cultura que te dice que pasando por debajo de una escalera te va a pasar algo malo, me anticipo a generar esos patrones, a unirlos. Si ese día me pasó algo malo, lo correlaciono en forma inmediata. Si yo nunca me hubiese enterado, hubiese nacido, no sé, supongamos que en la India, en China, pasas por debajo de una escalera y nadie dice esa superstición, no lo iba a correlacionar porque no tenía una causa-efecto para correlacionar. Martes 13, lo mismo, hoy pasa algo malo, no llega a pasar algo malo, me levanté y era Martes 13. Sí, 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 por eso es, no te casen y te embarques. Claro, si me llego a embarcar hoy, de los millones de barcos que salen, si uno se hunde, todos esos, supongamos que la estadística en el mundo de los barcos que salen de los puertos es que cada 3 millones, uno se hunde. Esos que estuvieron en el barco que se hundió, ¿qué van a decir? Es Martes 13. Es Martes 13. Tenía razón. ¿Hay un jugador de fútbol que cuando hace un gol, o cómo es una historia? Aaron Ramsey, el galés que juega en el Arsenal, que cada vez que convierte un gol, o después de hacer el tanto, parece que algún famoso se despide de la Tierra y pasa otra vida. Bien, ¿cuántos famosos hay en la Tierra? Es la maldición de Ramsey, dice ya. Bueno, escúcheme, ¿cuántos famosos hay en el mundo? ¿De qué tipo hablas? ¿De cine, por ejemplo? Todo, cine, rockstar. Acá nomás en Argentina, ¿cuántos miles hay? Supongamos a nivel mundial, ¿cuántos millones hay? Calculá cuántos se mueren por día. Por lo menos, yo te busco en Google, por lo menos acá hay 30 tipos muertos conocidos, perdón que hable así, 30 personas muertas por día. Ese día que se patee, o no sé qué pase, van a morir 30 también. Ahora, esos 30 que murieron ese día, murieron porque el otro, ¿qué era que hacía? Pateaba. Claro, mete un gol. Metea gol. Metea gol. Esto, mirá, con la muerte de Nicky Hayden el 22 de mayo, ahora hace poco, 22 de mayo, un día después que Aaron Ramsey marcara con el Arsenal y la del actor Roger Moore, que murió el 23 de mayo, desde algunos medios se resucitó la maldición que acompaña a muchos de los tantos logrados por el 23. A ver, pobre hombre, escuchen, primero googleen también, la cantidad de otros actores que murieron en esa fecha, iban a aparecer muchos más. Busquen también, ¿qué cantidad murieron en otra fecha? Iban a aparecer muchos más. Seguro. Al otro día, el día 23, que es el 22 de mayo fue, ¿no? 23 de mayo, murieron seguramente un promedio de actores similar o parecido al promedio anual de muerte de actores. Pero este pobre tipo ese día le nombran los que murieron ese día. Ese barco que salió y se hundió, toda la familia, todos van a decir, che, fue porque era martes 13. En los otros 299 millones de barcos que salieron, van a decir, no pasaba nada con martes 13. Si buscamos causas, efectos continuos, cuando lo encontramos, las establecemos, los unimos y queda. Lo gracioso es que si ahora, bueno, si siguen este razonamiento, que es rápido, yo recién también leí todos los signos cruzados para que el que estaba en la casa diga, ay, mirá, yo era eso y ahora, perdón que los mentí, les cambié el signo. Pero si ustedes lo creyeron, y a pesar de eso les estoy diciendo que el hombre es algo falso y siguen creciendo en los signos, lo que están haciendo es una correlación ilusoria. O sea, lo único, lo que están haciendo es establecer causas, efectos, porque yo lo creo y a su vez una persistencia de las creencias. O sea, yo, me es más fácil engañarme que entender que fui engañado. Ahora, fíjense que nos ponemos profundos con esto, y esto se aplica desde la política hasta la forma de vida de cada uno. Seguro. Si yo tengo una población que durante muchos años cree en mí, cree en mí, y resulta que le mentí por muchos años, se establece una relación causa-efecto por esa persona que supuestamente confiamos. Cuando empiezan a descubrir que mentía esa persona, es muy difícil creer, porque la causa-efecto ya está lograda y el patrón ya está establecido. Y empieza, inclusive, el cerebro empieza a buscar cosas alrededor, causas, que digan lo contrario. Es como que busco una hipótesis que se acierte a mi creencia, que se acerca a mi creencia. ¿Sí? Perdón, que se acerca a mi creencia. Entonces, eso es correlación ilusoria. Y se aplica a todo. Se aplica al martes 13, se aplica a los signos, se aplica... Lo que no significa también, de que si ustedes creen realmente en ese signo, se anticipen positivamente si les dijo algo bueno. Si les dijo algo malo, se van a anticipar en forma negativa. ¿Sí? Pero no por una cuestión de ondas, positividad u ondas electromagnéticas, como quieran llamarle. Sino porque el cerebro empieza a planificar a partir de una premisa concreta que está diciendo, hoy me van a salir las cosas bien. Y me anticipo, ¿cómo puede ser que me salgan las cosas bien? Si yo hoy me levanto, me pongo a buscar trabajo, y busco 10 veces más trabajo que el otro día, es más probable que me vaya bien. Si ahora estoy pensando negativamente y no voy a buscar trabajo, tengo menos probabilidades que tenga trabajo. Si el signo de zodíaco me dice, mañana vas a encontrar trabajo, entonces yo voy a buscar trabajo. Y sí, tenés más chances, no por el signo de zodíaco, porque saliste a buscar trabajo. Claro. Te anima. Te anima. Por eso, esto tiene que ver con la religión y la fe, lo cual es un tema mucho más complejo, que no es para entrar en un tema más difícil, pero tiene que ver todo con todo. Yo por eso, yo apoyo a las religiones con buenos valores, porque lo importante es que más allá de la creencia, te impulsa a tener esos buenos valores, ya sea por una forma que te anticipás para eso o no, pero tu cerebro te está dando una mano y dice, bueno, mira, si me anticipo que esto va a ser cierto, cumplo con estos buenos valores. Hablando de religiones que tienen buenos valores, ¿no? No, por supuesto. Trabajá en positivo. Es claro, es lo que llaman profecía autocumplida, ¿sí? Solamente que lo estoy explicando un poco de vista más cognitivo y de la neuropsicología. Sí, sí, para que se entienda, que lo comprenda la gente. Estaba pensando que Facundo Manes aparentemente va a ser candidato, o están tirando de la posibilidad... ¿Pero ya confirmó? No, no, no. Nunca confirma. Creo que no, creo que no. ¿Para cuándo vos? ¿Yo, candidato? Bueno, parece que desde la neurociencia... ¿Se puede aspirar a ser candidato? Hace seis años hice un curso con Manes en Favalolo. Estuve un año, de los cuales él me dio tres, cuatro clases. Nos pusimos a charlar, quedé en contacto con Main. Y hace poco estuve en contacto con el equipo de educación que él tiene. Ahora él, cuando empezás a armar las cosas a esas escalas, tenés equipos que te ayudan. Y él tiene un equipo de educación y estuve unas charlas en contacto con el equipo de educación. Por las cuestiones que yo estaba haciendo de honor acá en Educación en Santa Fe. Y acá la cuestión, esto no tiene nada que ver con la neurociencia y lo que yo vengo a transmitir acá. Pero creo que la indiceción de Manes, más allá de la estrategia que está tomando, es realmente dar ese paso tan distinto que te saca de la profesión, más allá de que no significa que te saque tu conocimiento, pero te pone en un ámbito totalmente distinto donde tenés que tener una valentía, estar preparado psicológicamente para enfrentarse lo que se va a enfrentar. Tampoco hay que decir que toda la política es mala, porque si no nunca se haría nada, pero tenés que estar preparado para enfrentarte. Yo creo que la duda está ahí. De todas maneras, de lo que yo tengo entendido y lo que he entendido que él transmitió muchas veces cuando estuvimos en las charlas de él, es que él siempre tuvo la idea de hacer política. Yo creo que debe haberlo manifestado como intención y a partir de allí se prendieron a ofrecerle. Creo que los que más cerca están son los del PRO, me parece. Por lo menos es lo que han dicho en cuanto a la posibilidad de que Facundo Manes pueda participar en política. Es como todo. Yo lo digo más que... A mí me gustaría que sea ministro de ciencia, me gustaría que sea ministro... No sé si hasta de educación, pero de ciencia me gustaría, ciencia de tecnología me gustaría mucho que sea ministro. Porque está más relacionado a lo suyo, su área, su conocimiento, su capacitación, sus redes. Eso me gustaría mucho. De ahí a un cargo de otro tipo, la verdad que no lo quiero juzgar, es muy difícil. Lo que sí que tenés que capacitarte, entrenarte y, como dicen ustedes, prepararte para eso. Y para lo que parece que estaba preparado es porque se descompensó un pasajero en un vuelo de aerolíneas y... ¿quién lo atendió? Facundo Manes. Ah, eso pasa. Facundo Manes. Es muy difícil. Un periodista, verá vos, un periodista. Cada vez que viajo en un colectivo, cada vez que viajo en algún lugar, o voy junto a un grupo... Hay alguna posibilidad. Y muchas veces me pasó, y a todos los médicos nos pasa lo mismo. Y no podés decir que no. Siempre hay un médico, ¿viste? Y somos muchos médicos. En Argentina hay muchos médicos concentrados. Es muy difícil que en un vuelo de 200 o 300 personas no haya un médico. Y sí, por estadística de carreras elegidas en la Argentina. El tema es que estamos concentrados en las ciudades y estamos mal desparramados. O sea, somos muchos en determinado grupo de población concentrada y en las periferias, donde más se necesita, en lugares más aislados o con menos población, hay menos médicos, ni hablar especialistas. Hay muy pocos especialistas, lo mío, justamente. Hay muy pocos especialistas. Ese es el problema de distribución. Sí, sí, porque de lo tuyo no sé acá en Santa Fe, pero no creo que haya mucho. Mire, no, aunque... Bueno, a ver, ¿neurólogos? No, no. La Asociación de Neurología acá en Santa Fe... Neurociencia, digo, ¿eh? Es así. Vos terminás medicina, haces la especialidad de neurología. Después haces, podés hacer en todas las carreras una maestría. Yo tengo una maestría en neurociencias. Y después de ahí haces el doctorado. Yo estoy terminando la tesis de doctorado. Entonces, lo que quizás acá no hay, neurólogos, que hayan hecho la maestría en neurociencias, pero en neurólogos hay unos cuarenta y pico. Claro. No, son muchos y cada vez son más. El tema es que tenemos que empezar a distribuirnos. Bueno, yo ya tengo armado lo mío acá, pero las nuevas generaciones de neurólogos, por suerte, sí, yo veo muchos que empiezan a ir alrededor de Santa Fe, no en Capital, sino en distintos pueblos y ciudades, porque se necesita, como todos los médicos y todas las profesiones en general. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. El doctor Hugo Valderrama, Neurociencia, pasó por nuestro programa.